Hola, muy buenas a todos gente, estamos en otro episodio de Warcraft 3, Reign of Chaos, vamos a continuar con el capítulo 3, despertar de Tempestira, al día siguiente cerca de las afueras del sagrado claro de luna, si claro de luna, si, con Cenarius muerto, nos toca a nosotros despertar a los druidas, tenemos que recuperar el cuerno del semidios de la isla sagrada del claro de luna, solo su toque de rebato puede despertar a los druidas de su sueño. Pero Sacerdotisa, los orcos han establecido un fuerte asentamiento en la isla, tenemos que luchar para abrirnos camino entre sus filas y llegar al cuerno del Cenarius, Sacerdotisa Tirande, gracias al uneos hemos encontrado, los muertos vivientes están avanzando hacia los túmulos druídicos, los túmulos parecen abandonados, pero los muertos vivientes podrían... En su interior duerme un druida, hermana, Furion Storm Age, es el druida más poderoso y sabio. En su interior de todos, hay que avisarle de que la legión ha regresado, entonces será mejor que nos apresuremos si los muertos vivientes se hacen con su guarida antes de que les despertemos. Démonos prisa, hermanas, todas nuestras esperanzas residen en el despertar de Furion. Furion Storm Age, así como se llama. Y vamos a hacer un par de quiz más. Y empezaremos a hacer arqueras, tengo para hacerlas así, pongo encima de Tirande el rollo y ya podemos empezar a movernos. Ahí están empezando a talar Y vamos a tener que cargarnos la base Bueno, no creo que nos cueste demasiado Joder, y si ya tenemos dríades aquí Pues más fácil todavía Voy a investigar primero por aquí Como desee la diosa Voy a poner esto en el control 1 Y vamos sacando Bueno, debería hacer cazadoras también Escucho la voz de Elune Que las cazadoras son bastante tanky Si tienen daño de zona Aquí hay camino A ningún lado, nos hace dar vueltas Vamos a matar unos murlocs Nos están tirando veneno también los murlocs a nosotros Voy a pasar por el medio Ah, mira Voy a coger Voy a coger, voy a coger, voy a coger Un pergamino de sanación Mierda, coño Me deshago de esto Y vamos allá Hemos tirado una bolsa de hierbas Bien, nos vamos aquí Vamos a ir mejorando esto La habilidad de ver de noche igual que de... Ah, esto está bien Tenemos aquí defensas Así que supongo que eso significa que nos van a atacar por algún lado No creo que por aquí Porque no hay camino Tal vez por aquí o por algún sitio No lo sé Tenemos aquí esto de defensa Por algo estará Que podemos levantarnos e ir con él también a pegar Alguien amenaza los bosques Lo cual es que sería igual interesante Que así sea Que así sea Tenemos ahí una fuente de salud perfectísima ¡Golpead rápido! ¡Atrapadles a todos antes de que se reagrupen! Pero se reagrupemos Si estamos todos aquí Inmediatamente Espérate, vamos a cargarnos esto A ver si hay algo aquí No, vamos a curarnos Nos quedamos un rato ahí Y cuando estén curadas atacamos Bien, más cosas ¿Tenemos para aumentar los daños de los deluidas? Ah, bueno, es para las driades Correcto También lo vamos a poner Mmm, qué rico la Aquarius Requiere algo de las edades Pueda ampliar 320, 80 de madera Venga ¿Cuántos juicios tengo sacando madera? Uno, dos, tres Tres solos Son pocos Vale, vamos allá Deberíamos ir sobradísimos Nos echamos para atrás La dejamos aquí curándose Un poquito de min max Por el jefe Zral Por el jefe Zral, eh Oh, me acaban de dispelear el bufo que me habían echado Son la hostia Una de estas mierdas Vamos a cargarnos Cuando se cae algo raro Vamos a tirar el pergamino de sanación Cargamos al tío este Ahí está Me los ha aturdido Vamos a hacer más arqueras Para el saquísimo ¿Qué me lo dispelean? ¿Es eso? Dios La IA es lista, eh Lista con ganas ¿Cómo va el nivel? Bien, ya está IA Vamos a cargar esto Porque igual con esto ya no le dejamos construir Bueno, sigue teniendo bastante por ahí Cargamos esto Y aquí Bien, con esta cazadora vamos a curarnos Estas ya están curadas Así que volvemos con ellas ¿Quién nos ataca? Ah, nos atacaban desde ahí Desde esta casa Está ahí Ahí dentro un peón Hostias Ojo, vámonos Y nos ponemos en un sitio Donde nos podamos curar Va a ser el de verdad Este no es el de verdad Y eso tampoco es esto No nos revienta Este no es Debe ser este No, es este Es este cabrón de aquí Sigamos Ampliamos eso Para tener más rango Creo que es rango y daño Así que guay Que así sea Bueno, nos vamos a cargar esto de una vez Madre mía, es que queda un montonazo de cosas Para llegar hasta ahí Y se mecen todos los peones en eso Pero ahora hacen bastante daño Vamos a cargarnos esto Echamos para atrás Y sigue pudiendo Vale, pues nos cargamos esta base Ya no podrá hacer soldados normales Se quedará un poquito en la mierda Básicamente Vale, hay que hacer un cambio de target aquí No tía, pero no vayas por el sitio Donde te da la torre Vamos a ser un poquito más espabilados ¿Sí? Por favor Hay que largarla de aquí Me lo ha despeleado Perfecto No hay más mejoras Bueno, la ponemos Porque no nos cuesta nada Más arqueras Podría 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 que hacer un par de quispos Mira que no le queda nada Oh, ha habido tiempo a sacar uno A curarle Vamos a mandar a Starkera también Y a la Triade Hemos subido a nivel 4 Ahora sí Y nos ponemos las flechas de fuego Escucho la voz de Elune Inmediatamente Oh, que mal Venga, mueve Estoy rápido Dios, como dura este Stump, ¿no? Justito le dio para matarme Manda huevos ¿De dónde sacas las tropas? Si no puedes sacar más Voy a esperarme un rato A tener un poquito más de ejército Vale, con los dos whips que saqué Con uno de ellos voy a construir Bueno, sí, ¿por qué no? Voy a hacer esto Voy a hacer un whips más Y voy a construir otro de estos No, de estos no De estos Y así voy a construir el doble de rápido Porque se están acercando peligrosamente ¿Dónde es? Ah, es aquí Tómbolo druídico Pero si el edificio es invulnerable No pasa nada si llegan Vale, ya tengo bastante ejército Suficiente Con esto tiene que llegarme Para cargarme esto todo ya Básicamente Vamos a empezar cargándonos esto Porque supongo que vendrán Ahí vienen Lo cargamos Y tomamos Nos alejamos de Falta ahí Mierda Esa mierda Se me murió una arquera Bueno Cambio de tarjeta Aquí Estamos muy en la mierda Volvemos 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 Debería haber hecho Catapultas tal vez Para acabar con esto antes Porque creo que después Aunque Si el campamento esté después de esto Va a haber que avanzar por ahí Vamos a encargarlos a los putos peores Vale, pues ya está No va a poder construir nada más Me cargo esta torre Me cargo La única madriguera que les queda Ahí no, le queda otra más Vale, me cargo la torre Y ya continúo Ya me da igual Habla claro Hostia, un saturado Nuestros guerreros Están combatiendo al enemigo Escucho la voz de Lune Que así sea Vamos a cargarnos Los del enemigo también Por si acaso Y... Ya Entonces El tirante Me haces tropas Contigo voy a hacer Mejor de las cazadoras Y contigo encima de tirante Hacemos driades también Y así hacemos de todo Por el lunes Crea más bozos No hay igual Que me maten la driade Estoy lista Inmediatamente Maten bastante esas lanzas Como desee la diosa Listo Continuemos Asesinar a los guardianes primarios Llevar al tirante A punto Vale, sí Estos son los guardianes primarios Protector de no sé qué Vamos a ponernos Uy, uy, uy Vamos a hacer focus A este Llevarse el primero Llevar al tirante Espabilala Me ha llevado Me ha llevado todo mi ejército Alguien amenaza los bosques Escucho la voz de el une He jurado Has retornado Por el une Por el une Inmediatamente A ver si hay algo Anillo de jade Como desee la diosa Aumenta la agilidad Wow Esto es una fuente de maná Que no nos sirve de mucho Alguien amenaza los bosques Ah, el dispel nos lo mete esta Disipa los conjuros beneficiosos De las unidades Ah, vale Yo pensé que nos lo hacían ellos Ellos mismos Vale, no son tan imbéciles Eran las griades Las que me dispeleaban Vale, ya llegó El tercer escenario Creo que ya se acababa La fase con eso No me acuerdo de todo Alguien amenaza los bosques Madre mía, ahí al tope No, alqueras no Alqueras ya hago con Cazadores No hay oro suficiente Escucho la voz de el une Inmediatamente Y queda el último Que yo me quedo un poco ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos Nos atacan? Si somos buenos Somos dos elfos, ¿no? Para qué me he venido muy arriba Hostias Ha sido un daño un poquito excesivo ¿No? ¿Dónde van? ¿Dónde vais ahora vosotros? Esperad aquí Hostia, me ha reventado A la sacerdotisa, ¿eh? Ahora han de estar por ahí Cargándose a los orcos Tal vez Espero Estoy lista A tu marca A tu marca Diosa, ilumina mi camino No hay oro suficiente Venga, anda rápido Hostia, es que me he venido un daño de la hostia Estoy lista Coño, si vienen ahí a saquísimo Vámonos para atrás Vamos para atrás Porque aquí, aparte que nos podemos curar con los pozos Nos puede ayudar aquí el colega este Vamos a poner a activar esto Para que nos cure automáticamente Y este también Diosa, ilumina mi camino Estoy lista Apunta al centro Es un poco... Pura, ¿no? Que se vengan a estas jugadas a coler Pero vale No hay como se carguen el árbol Ya no le pueden pegar al árbol porque está demasiado cerca Vamos a hacer focus Sí, Augusto Ah, este que es más grande Ah, nos está en el centro Apunta al centro Vamos a venir Si ya puedo ir con estas Ah, bueno, pero la misión ponía llevar a tirán De verdad, al cuerno Ah, ya no puedo Tengo poquitos pozos lunares Mira, la misión ha hecho mierda Nada, vente, tírate, vente Estoy lista Que bueno Lo que digo Yo creo que con esto ya mato al escenarius del palo ese Un héroe nivel 6 No creo que pueda contra todo esto Por encima, estas cuatro son inmunes a la magia Entonces no las van a poder enraizar Ni nada de eso Joder, bien podrían haberse puesto a pelearse los guardianes esos contra estos, ¿no? Contra los orcos Manda huevos Me apunto Oh, se le curó toda la vida Ancestro guardián Vamos a esperar Para que Tirante esté más cerca Por los árboles Por los árboles Oh, hace bastante daños Pero es lo que digo Es que ahora No va nada Centinelas Al ataque No va nada Que va tirando al cuerno Que ya también está Y listo Furion Stormrage Pero es mal Furion No Furion Por fin El cuerno de escenarios Ahora podemos despertar a Furion Es mal Furion El cuerno ha sonado y yo he acudido como había prometido Huelo el hedor de la muerte y la putrefacción en nuestra tierra Y eso me enoja enormemente Manifestad, defensores de la antigüedad Aplastad a estos invasores como lo hicisteis en las eras pasadas Son cuatro árboles de mierda No debería poder encontrar la legión de los no muertos Pero vale No dura nada eso Esos árboles En fin Espero que os haya gustado Gente Podéis darle un like si es así Y nos vemos Chao, chao